Saludos Corre carajo, corre AH! Parre, corre, parre! Lo siento AH! Saludos! Oh shit! OH SHIT! AH! Yo acabo de morir sin motivo AH! AH! La mierda ya me cagué AH! AH! No, no soy izquierdista! No! NO! AH! AH! Ay, mentira, mentira! MENIONS! AH! No, yo no soy un MENION! AH! AH! JESUCRISTO! AH! AH! JESUCRISTO! AH! AH! NO! JESUCRISTO! AH! Me esta percibiendo toda la familia peluche! SALUDOS! AH! JESUCRISTO! AH! 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 GRU! NO! AH! AH! Escucho Morbius! Regresa! Regresa! AH! Ah! No! Hey parry estamos rodeados! Quintate! Salta! Salta parry! Corre, 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 corre! Ur, corre! Corre, corre! 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 No, no cierran nada, esas cosas atravistan todos, corre! Ay no, no corres parry! Que bueno que tengo agua Corre, ábreme la puerta Ábreme la puerta, carajo, ábreme la puerta Llega el chatillo Abre la puerta, cierra la puerta Ay, detalle Ay, no, no, Borbius Ay, corre, corre Hola, hola, parra, ¿cómo estás? Ay, no, corre, parra Mierda, volteo y muero Bueno, yo volteé y estaba Jesucristo Bueno chicos, vamos, no, no Sí, me gustó tu película, amor Estamos muertos No, tu película fue buena Saludos Parra, ahí estamos con Dios, Parra Esquima, esquima Ay, Jesucristo Ay, tengo toda la familia atrás, hueón No, mi ley, mentira Chicos, encontré la vecindad ¿La vecindad del chavo? Sí, la vecindad del chavo Saludos Estoy escuchando el sonido del caos Escucha Ay, no Ay, son los Borbius ¿Por qué?